Bienvenidos, qué bueno que estás con nosotros en Radio Mujer, porque tenemos la oportunidad de platicar acerca de lo que nos pasa, de lo que nos sucede cuando tenemos hijos, de cuando estamos buscando siempre hacer el mejor papel, y a veces la paciencia se nos agota, o a veces las circunstancias nos superan, nos rebasan. Ser mamá no está fácil, y seguro tú ya lo sabes, pero ¿cuál es tu secreto? Bueno, si hicieras un libro, si te volvieras muy famosa, pero antes de eso, si tuvieras la clave o el secreto que quisieras compartir con otras mujeres, pues ¿qué te parece si nos compartes, igual que lo harán las mamás que están escuchando junto contigo en este programa, en qué reside tanto el mayor reto como el aprendizaje? Todos estamos aprendiendo, y hoy se trata de eso nuestro programa, de aprender sobre nosotras, nuestro camino, nuestra experiencia, para mantener la calma y ser las mejores mamás que queremos ser. ¿Me acompañas? Después de esta introducción, comenzamos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio, comienza ahora. Club de Mamás, con Claudia Caballero. Únete ya. ¿Cómo estamos las mamás? Porque todavía mayo, todavía, todavía se le mueve una patita a mayo, y si mayo es el mes de las mamás, pues entonces vamos cerrándolo en este día con lo que nosotras pensamos al respecto. Ya no va a haber regalos, ya se acabaron las fiestas del Día de la Madre, y todos los días entonces nosotras estamos ejerciendo ese papel. Sabemos que lo importante para muchas de nosotras, pues son los hijos. Los libros que vamos a regalar el día de hoy están muy buenos. Hermanos, yo te invito a que los descubras, porque uno tiene que ver con la fatiga de mamá, o sea, para que tú puedas tener recursos y herramientas para que te sientas mejor. ¿Quiénes de ustedes están cansadas o de plano fatigadas? Ya sea mentalmente, emocionalmente o físicamente. Este libro está listo para que se vaya con alguna de ustedes el día de hoy, o bueno, mañana o cuando vengan por él, pero necesito primero hacer un ejercicio aquí, para que sea al azar que se lleve una de ustedes este libro. Pero tengo otro que les va a servir mucho para la educación y la crianza de sus hijos, porque tiene que ver con la educación emocional, lo que yo siento, para enseñarles a nuestros hijos a distinguir, a evaluar cómo sienten, qué es lo que sienten y poder de alguna manera también apoyar el trabajo que nosotros hacemos. ¿Quieres llevarte uno de estos libros? Pues nada más es cuestión de que nos llames. Aquí a cabina tenemos ahora un pequeño problemita con el WhatsApp, o mejor dicho, la aplicación en particular de aquí con Radio Mujer, pero te voy a ofrecer dos teléfonos para los que, bueno, han sido nuestro puente todo este tiempo y siguen siéndolo. Líneas telefónicas. Es como el teléfono de casa que dices, mira, ya ni suena, ya no lo utilizo. Bueno, hoy lo vamos a utilizar en cabina, estas dos líneas. Va a estar Valeria Valdés contestando a tu llamada para que le digas, bueno, yo quiero uno de los libros, el de la fatiga o el de los niños, el de la nutrición emocional. Pero independientemente de eso, cuéntale, y si en una frase puedes resumir, a mí lo que me ayuda para ser mamá es esto, pues entonces esa puede ser tu aportación, tu secreto. ¿Qué te ayuda a estar al 100 o al 95 o al 80 o a lo que puedes con los niños? ¿Te ayuda que te vas con tus amigas una vez a la semana al cine? Bueno, ¿a tomar un café? Bueno, aunque sea sales ahí al coto y te pones a platicar con ellas cuando los niños ya están dormidos. O te ayuda a meterte a Facebook una vez por día, donde nadie te da lata y puedes estar revisando a ver quién puso qué, qué hay, los memes, te ríes, la receta. ¿Cuáles son tus recursos que te mantienen equilibrada para no injertar en pantera, para no verte rebasada, sobre todo por el estrés? Porque ahí están las obligaciones, las responsabilidades. Esas no se acaban. El tema es cómo las abordamos y cómo nosotros podemos ir haciendo también una mejor administración de nuestros recursos. ¿Hay malas noticias? Sí, no sé en qué parte del mundo me estás escuchando. Sí, hay malas noticias. No me voy a poner a describir cuáles son. Tú ya las sabes. Hay quien dice, mira, yo no quiero saber nada. Yo mejor no, no quiero saber nada. Bueno, quizá ese es su secreto, pero también es cierto que está evadiendo una responsabilidad de no saber en dónde estoy parado, ¿no? De no saber el mundo en el que estoy viviendo y en el que estoy formando a mis hijas e hijos y que les toca vivir, pues también es un... Tiene un asunto de responsabilidad social, ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que te la pases en las noticias todo el día, pero es cierto, estas noticias malas, feas, de cualquier lugar del mundo que tiene que ver con seguridad o falta de seguridad, pues no nos ponen en un muy buen estado de ánimo. Bueno, está bien, por eso no nos vamos a pasar ahí todo el día, ni vamos a tener prendida la televisión todo el día para que esté hable y hable y hable y hable con todo el contenido que no está hecho realmente para estar feliz, a menos de que sean estos programas bobos donde se ponen a bailar para que seas feliz. Pero en realidad esos son para que te evadas de la realidad, ¿sí? Para que te distraigas o a veces para que esa distracción se prolongue, pero pues son tan peligrosos como cualquier otro entretenimiento que te engancha y que entonces toma de tu tiempo y de tu energía lo que estaría mejor ubicado en otra cosa, ¿no? Abre un libro mejor, si a fin de cuentas lo que quieres es descansar un poco, relajarte un poco, esa puede ser una opción. Díganme ustedes qué hacen. Se van con su marido, no sé, está en la agenda, una salida solo de papás, solo de pareja, solo de los novios. Bueno, creo que todo eso también contribuye a una cuenta de la que estamos saque y saque y saque y saque, hablando de energía, hablando de vitalidad, para tomar una buena decisión, ya sea respirar profundo y no gritarle al niño ahorita, que esa es una buena decisión, ¿verdad? Pues requiere sobre todo tener como un colchoncito que te apoye, que te ayude en esta parte emocional para decir, híjole, el impulso lo siento y el impulso es irme sobre del niño y quitarle, arrebatarle el juguete, el celular, lo que sea. Pero eso es entonces sentirse rebasado y no estar pensando. Acuérdate que cuando nos enojamos, cuando llegamos a un momento límite, para empezar respiramos muy poco, o sea, dejamos que entre muy poco oxígeno a nuestro organismo y si el cerebro funciona con glucosa y oxígeno, al cerebro no le llega lo suficiente como para que también pueda dar unas mejores órdenes. Cuando el cerebro no tiene suficiente oxígeno, pues el sistema nervioso está más nervioso, está alterado y es evidente y más fácil que respondamos, así, siendo vulnerables, respondamos rápidamente a cualquier estímulo y de una manera poco sana muchas veces, ¿no? Gritando o teniendo una respuesta visceral, ¿sí? Así con la tripa, no necesariamente pasada por el filtro de la cabeza y también del corazón. Las emociones que nos dicen tienen que ver con sentir bonito, con estar... No, las emociones son también las que no se sienten bonito. Y hay que identificarlas, hay que saber cuando yo no estoy cómoda, cuando no me siento bien, cuando estoy triste, cuando estoy enojada, porque no se trata de no estarlo, se trata de identificar cuando lo estoy y por qué lo estoy y además cómo voy a responder a eso. Puede ser que yo esté enojada y mi respuesta sea tirar todo lo que está a mi paso y gritar y soltar palabras y en un volumen, además, pues alto, estoy gritando, pero no solo el tono que tienen esas palabras en el sonido, sino lo que dicen, lo que significan. Entonces, pues muchas veces esa reacción también te lleva a vivir otras consecuencias además de ello. ¿Qué sienten que ven los niños cuando tienen un adulto cercano? Llámese mamá o papá o el abuelo o la abuela. ¿Qué se ve rebasado este adulto por sus emociones? Pues bueno, lo que van a ver es eso, una persona que está decidiendo sobre lo que está experimentando. Puede ser que decido callarme, no decirle nada a la persona en este momento, respirar profundo, me doy una vuelta a la manzana, de donde esté, caminando. Yo tomo una alternativa que me permita bajar un poco el calor del momento y entonces ya poder después tomar una decisión o la tomo en ese momento, ¿sí? Todos los días estamos enseñando desde nuestro ejemplo y es cierto, somos humanos, nos equivocamos y a veces no estamos dando el mejor ejemplo para nuestros hijos, para otros adultos cercanos a nosotros y creo que esto también, por supuesto, nos hace sentir mal, pero vamos a flagelarnos, vamos a ser víctimas de a mí siempre me sale mal y yo nunca puedo o cada experiencia me recuerda que la próxima puede ser mejor. Vamos a ir a una pausa comercial, dime cómo te va a ti con este tema de las emociones, tus hijos, el estrés. Estamos en Club de Mamás, hoy en Radio Mujer. Estamos en Club de Mamás. 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 Gracias por ver el video. La mamá de los pollitos en la radio. Son las once con dieciocho minutos. Gracias a ustedes por seguirnos y hacer conmigo el programa. Carla dice, yo me relajo cuando dejo a mis cuates en su escuela y desayuno con mis amigas. Eso, muy bien. Sé que es muy fácil pensar. Sí, claro. Bueno, Carla puede irse a desayunar con sus amigas, ¿verdad? Porque seguramente ya tiene la vida resuelta. Empezamos a criticar, a juzgar y sobre todo lo unimos a la queja de yo no puedo eso, ¿no? Tenemos como muy instalado un hábito de quejarnos, de victimizarnos, de veras. O sea, siempre el pretexto más fácil para las mamás va a ser los hijos. Pues no puedo, pues tengo hijos, ¿no? No, no puedo, no puedo hacer ejercicio, no puedo dejar de comer azúcar, no puedo. O sea, siempre es, no puedo, pues, y lo más fácil, la respuesta siempre va a ser, pues, los niños, ¿no? Cuando los niños crecen, dejan de ser niños, dejan de ser también pretexto de los papás. Hay que ser sinceros. Yo no digo que todas los pongamos y que todo el tiempo lo hagamos, pero si llego tarde, ay, pues, es que este niño, ¿verdad? Y bueno, sí, sí, a este niño se le ocurrió tirar el guarache a medio camino, pero es cierto que yo salí tarde, ¿sí? No administré mi tiempo bien. No, no soy perfecta, también es eso. Bueno, entiendo que traemos una carrera y una presión por dar el ancho, dar el ancho en la casa, dar el ancho en la escuela para las otras mamás, dar el ancho para los del trabajo, para papá, que también está observándome y criticándome o juzgándome. Muchas veces tenemos ahí cerquita, no solo yo soy mi propio verdugo, sino lo tengo ahí, estoy durmiendo con el enemigo. En el buen sentido de la broma, pero en, a veces, en la total, ¿cómo decirlo? En este hábito, en esta costumbre, iba yo a decir la total costumbre, donde, pues, eso, no decimos nada. No me gusta lo que me dices, no me gusta cómo me ves, pero yo no digo nada. A ver, ¿qué pasa si yo te digo, sabes qué? Yo siento así, 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 cuando tú me preguntas, ¿y esto es todo lo que hiciste? No solo siento esto, sino además me empieza a encender por adentro algo, que es coraje, que es enojo, porque siento injusto un comentario como este cuando yo, mira, me levanté, hice esto, planeé aquello, acomodé, llamé, llevé, etc. Muchas mujeres se sienten enojadas porque no se les aprecia el trabajo y el esfuerzo que hacen por los otros. Pero también muchas veces es porque lo están esperando. Están esperando que los otros les reconozcan, les digan, les aplaudan, les aprecien. Y a veces los otros, pues, no solo no están apreciando ni observando lo que hacen, porque también están acostumbrados a recibir así, a que no vean de dónde viene el esfuerzo. Cuando a nosotros como adultos nos toca hacer un alto y decir, a ver, sí, sí, si quiero ser apreciado, si quiero que los otros noten esto, pues entonces se los voy a hacer notar. Es como aquel que anuncia, oye, el viernes es mi cumpleaños, te lo voy recordando, ¿no? Porque quieres recibir abrazos ese día, porque quieres ese día que si no hay la gran fiesta, cuando menos lo recuerden, pero a ti te gusta, tú quieres eso, pues entonces no lo dejas al azar. Y lo vas trabajando, ¿ok? Yo empiezo por apreciar a los otros, apreciarte a ti, y te digo lo que veo y lo que siento. Y no solo es la palmadita, sino además, yo sé que muchas de ustedes como mamás hacen, tienen algunos detalles para con sus hijos, les hacen el postrecito, le ponen el papelito con la carita feliz y el mensaje amoroso a la pareja o a los hijos. Y tú dices, ¿y a mí no? Bueno, esta es una forma de decir hasta el papelito de, a mí también me gusta, a mamá le gusta esto. Estamos distraídos en muchas otras cosas y yo sí puedo saber que al niño le gusta la leche con chocolate, pero primero le gusta el chocolate y luego le gusta la leche, o le gusta revuelto así, pero no le gusta con las cositas. O sea, tengo los detalles y los niños a veces no saben ni cuál es el sabor favorito de mamá, a veces no saben ni qué desayuna mamá, bueno, porque no están ahí, pero no tienen información de nosotros. Yo te invitaría a que también platiques con ellos, a ver qué desayunaste con tus amigas, cuál es el sabor que más te gusta. O sea, que empiecen a tener información de ti para apreciarte también como ser humano, no nada más como hay quienes dicen, es que parezco la esclava de esta casa. Pues bueno, pues sí, sí, sí. Acuérdate que somos tratados por los otros como nosotros. Los otros también les indicamos que queremos ser tratados. Laura, mi hija tiene un año, quiero salir, pero tengo pánico en contratar a una niñera al salir, me refiero con mi esposo. Ok, Laura, ¿qué te parece si lo abrimos a que otras mamás te puedan dar tips? Yo sé que la más fácil va a ser, relájate, no pasa nada, mira, yo siempre he contratado a una niñera y nunca ha pasado nada. Qué bueno que puedas, que ahorita cuando menos lo estés contemplando, pero es como cuando vas a meter a una guardería a tu hijo o cuando vas a tomar otro tipo de decisiones que tienen que ver con la seguridad. Tú no te vas a ir tranquila con tu esposo mientras no hayas tomado una decisión con todas sus aristas. O sea, claro que no le vas a dejar a tu hija a un extraño. Necesitas, si es que vas a contratar por una agencia, pues pedir referencias no solo a la agencia, a mamás o papás que hayan dejado ahí a sus hijos, ¿sí? Ahora existen estas agencias de niñeras, están niñeras a domicilio que pues alguien te puede recomendar y que te puede decir, mira, yo toda la vida se las he dejado a esta chica, es hija de una amiga, trabaja, estudia, lo que sea. O sea, pide todas las referencias que tú quieras. A la niñera en cuestión, pídele el certificado que haya estudiado un curso de primeros auxilios, ¿sí? Porque no solo es, ah, bueno, se va a quedar mientras yo me voy. Y en el ese mientras yo me voy es en donde suceden las cosas, ¿sí? Que bueno, hay niños que se duermen y ni se enteraron que hubo una niñera cuidándolos ahí. Pero hay otros que estarán despiertos, habrá otros que estarán jugando. También es un compromiso por parte de nosotros dejarles a estas personas, asistentes, auxiliares, niñeras, si es que se quedan en casa, pues todo, teléfonos de emergencia, comunicación total con ustedes, ¿sí? Ahora también es más fácil en ese sentido, ¿no? De estar en contacto y en comunicación. Puedes tener cámaras porque es tu casa, ¿no? Puedes poner una cámara si quieres. Puedes empezar a hacer pequeñas salidas. O sea, no te vas a ir con tu esposo de fin de semana la primera vez que dejas a tu hijo, a tu hija con una niñera. Una. Porque es una primera experiencia no solo para ustedes, sino también para tu hija. Ve haciéndolo en aproximaciones sucesivas. Véanlo como algo viable. Sobre todo porque ya no tiene ni dos semanas, ni un mes de nacida, tiene un año. Bueno, y entonces también es razonable que piensen en esto. Ahora, eso, Laura, si tú tienes amistades, ve, sobre todo, acércate con tus amistades y busquen la mejor opción. Dice Irlanda, ella quiere el libro de la fatiga porque dice, yo sí estoy fatigada. Bueno, vamos a tener esta primera parte de nuestro programa en este tema de los recursos, de la administración de nuestras energías como mamás. Los teléfonos en cabina, te recuerdo, son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Sé que muchos de nosotros seguimos adquiriendo nuevas habilidades para eso, estar más tranquilas o tener más energía, sentirnos mejor. Y son medidas muchas veces que ya las hemos escuchado, pero no las hemos puesto en práctica. O sea, ya fuimos al curso ese y nos pareció maravillosa la información, pero no la hemos aplicado. O sea, si ya te dijeron, mira, la yoga me encanta, me cae muy bien, ha hecho que mi vida haya cambiado. Y tú dices, mira, qué padre, ¿no? Bueno, y si tú te sientes mal, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no vas y acompañas a tu amiga a una clase? Que dices, no, no puedo porque no hay quien cuide a los niños. Hazla en tu casa, ¿sí? Pones el YouTube y buscas clase de yoga y también ahí te vas a poder encontrar. Si el tema es el ejercicio y si quieres algo más dinámico, ahí también te puedes encontrar o una aplicación en tu celular que te permite en siete minutos hacer una rutina de ejercicio con la que vas a sudar, vas a fortalecerte y sobre todo vas a estar contribuyendo a tener más energía en tu cuerpo. ¿Ya escuchaste las maravillosas dietas sin gluten, sin azúcar, sin lo que sea? Bueno, si son maravillosas, pero si no las haces, no vas a obtener tú misma los resultados que quieres. O cuando menos por curiosidad. A ver, lo voy a hacer porque fíjate que me dijeron que podría yo sentirme con más energía. Bueno, vamos haciéndolo. Si lo quieres hacer en forma, pues acude al nutriólogo. Hay quienes dicen, es que no es de nutriólogo lo mío. Lo mío es que yo necesito ir a un psicólogo. Pues si ya lo detectaste, haz tu cita, ¿sí? O sea, el ponernos a nosotras como mamás en la lista, en las prioridades de la familia, en el bienestar de todos, es importante, pero nadie nos va a poner en la lista. Nosotras somos las que nos vamos a incluir y a decir, así como el niño necesita zapatos y así como le tenemos que hacer una cita al dentista porque tiene que revisarle la dentadura a esta niña, así como tenemos estos pendientes que siempre son muchos, 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 ahí también incluye algo que tenga que ver contigo. Bueno, ver lo de la niñera, porque sí, quiero que esto sea una realidad, poder salir con mi esposo al cine, tranquilos, en paz, ¿no? Oye, se vale, es necesario, por los dos, ahí se van a dar cuenta, el día que lo hagan y que regresen a casa y que todo haya estado perfecto, van a decir, ¿ves? Sí se pudo. Bueno, ahora vamos planeando algo, una cena y cine. Y ya después hasta pueden planear, en efecto, pues una escapada, ¿no? Una escapada total, que regresen hasta el día siguiente. O sea, no me digas que eso no te va a revitalizar, no te va a ayudar a descansar. Claro, igual ibas a regresar más cansada, pero contenta. Cómo nosotros programamos también y nos incluimos en la lista para estar emocionalmente más equilibradas, haciendo mejor, por supuesto, también, no solo nuestro rol de mamás, sino todos los demás, pero es nuestra responsabilidad. Te invito a que no solo reflexiones sobre esto, hagas tu listita, la compartas con nosotros. Ahorita vamos a seguir con el programa y vamos a dar un poquito más de tiempo para que participen quienes quieran estos libros. Hay dos. Uno es para terminar con la fatiga de mamá y otro es para la educación y la crianza de los niños en el tema de sus emociones. ¿Me acompañas? Regreso después de esta pausa. De colágeno hidroalizado, ¿cómo están? Muy bien. Chicas, qué bueno que se dieron una vuelta aquí. Estamos acá entre mamás platicando de nuestros asuntos, que son los asuntos de todos, ¿verdad? Porque si mamá no está bien, pues los niños no están bien tampoco, ¿no? Hay beneficios en nuestra salud familiar cuando mamá se siente con energía, cuando está haciendo algo por ella. Y creo que lo que nos traen ahora tiene que ver con el tema. El famoso colágeno hidroalizado. A ver, cuéntenos, ¿es un suplemento? ¿Es un alimento? ¿Es una proteína? Claro que sí, Claudia, muchas gracias. El colágeno es una proteína, justamente. Es una proteína que producimos todos los seres humanos de manera natural y biológica desde el momento en el que nacemos, ¿no? Y la vivimos con ella porque es la que fortalece nuestra piel, nuestros tendones, nuestros músculos, nuestros huesos. Por lo tanto, pues es una proteína fundamental en nuestro cuerpo. Sin embargo, Claudia, llegamos a una edad, un promedio de los 25 años, en la que el colágeno empieza a disminuir. Es decir, nuestro cuerpo llega a un declive de producción de colágeno. ¿Y qué pasa? Justamente en el tema de las mamás, pues las mamás tienen una capacidad menor de realizar sus actividades diarias porque ya empiezan a doler los huesos, empieza a haber dolor en articulaciones, pérdida de cabello, uñas, demás. Entonces, es ahí donde nos podemos dar cuenta que nos está haciendo falta colágeno en el cuerpo de manera natural. Y por eso la alternativa que tenemos de colágeno hidrolisado RXC, Claudia. Bueno, me encantaría que ustedes, mamás que están escuchando, si ya lo han tomado, si lo conocen, el de la marca RXC, que nos puedan hablar acerca de cómo se lo toman y de cuáles son los resultados que han visto, Angélica. Así es. Y es que, ¿sabes qué, Claudia? Bien decías en un inicio que el que mamá no esté bien es como síntoma de que todo va a estar alterado dentro del núcleo familiar. ¿Qué ocurre dentro del núcleo de las familias? La mamá es la que normalmente nos dejamos al último, ¿no? De repente el hijo se enferma y estamos pendientes de tomar sus medicamentos con horario y hasta ponemos despertador por si le toca de madrugada, los levantamos de madrugada para poder darle su medicamento. Y pasa lo mismo con los esposos, ¿no? Nos convertimos también en parte mamás y parte esposas. Entonces, la invitación es a que en verdad, si ya se identificaron con cualquiera de estos síntomas, es RXC, colágeno hidrolisado, una gran alternativa para que dentro, por dentro y por fuera nos veamos, pero también nos sintamos bien porque es muy importante cuidar mucho la salud y la estética también. Y se puede, claro. Que estemos saludables por dentro, pero que si ya nos empezamos a ver la ruguita, la flacidez, y de ustedes decían la piel es algo en donde directamente va relacionado el colágeno. Así es. Y no es exclusivo de mujeres, o sea, no es un producto que lo tomen las mujeres. ¿Lo podrían tomar los hombres? Exactamente. La proteína del colágeno la producimos todos los seres humanos, sin distinción de género. Por lo tanto, al llegar los 25 años, si empezamos a sentir estos síntomas de falta de colágeno, es totalmente abierto para hombres y para mujeres, ¿no? Cualquier persona que, pues, ya empiece a sentir este tipo de dolores. Bueno, ¿dónde encontramos? Ahorita que estamos en el programa, si desean, hay quienes ya tienen toda la información, quienes estaban esperando que nos visitaran para saber si hay alguna promoción en Radio Mujer. Siempre nos consienten ustedes. Así es. Y, bueno, la invitación es a que se comuniquen en este momento. El teléfono es local. Es 24-69-90-92. Lo rectifico. 24-69-90-92. Así tal cual es su número local. Este número puede encontrar RXC colágeno hidrolisado. Y la invitación es a que se comuniquen en este momento porque van a tener una gran alternativa de salud directamente en la puerta de su domicilio, ya que las primeras 30 personas que se comuniquen van a recibir gratis un mes completito de RXC colágeno hidrolisado. Pero es muy importante comunicarse al 24-69-90-92. Y la mecánica de la promoción es esta. Ahora, usted al llamar a este número telefónico 24-69-90-92 y si ordena un mes de colágeno en su presentación de polvo, nosotros le haremos llegar gratis otro mes de tratamiento igual directamente a la puerta de su domicilio. Pero lo interesante es que se comuniquen en este momento, Claudia, porque de repente ya nos llaman, ya no son de las primeras 30 personas y ya caducó la oferta. Entonces, si está interesado en recibir RXC colágeno hidrolisado, esta es su oportunidad. Bien, el tratamiento ese de un mes por el que van a ordenar y si son afortunados recibirán otro más, ¿es tal cual un bote con el polvo del colágeno hidrolisado? ¿Cómo viene? Tú decías en su presentación en polvo. ¿Hay otras presentaciones? Sí tenemos otras presentaciones, por ejemplo, también tenemos la presentación en cápsulas, que en este momento también es una gran alternativa porque la presentación en cápsulas viene con colágeno, glucosamina y chondroitina, ¿verdad? Entonces, esto ya es específico para aquellas personas que ya tienen en específico desgaste de articulaciones o de cartílagos, ya que el enriquecer el colágeno en conjunto con la glucosamina y la chondroitina van a fomentar un aporte específico tanto a cartílagos como a articulaciones. Entonces, tenemos esas dos presentaciones tanto en polvo como en cápsulas. Muy bien, ¿y cómo se lo toma quien ya lo vaya a pedir y lo va a tener en su casa esta misma semana? Qué buena pregunta, Claudia. Mire, la recomendación, como el colágeno hidrolisado viene en presentación de polvo, la recomendación es mezclar dos cucharaditas de este polvo todos los días en una bebida de preferencia, ¿sí? Puede ser desde agua natural, un jugo, leche, un licuado, lo que gusten, dos cucharaditas y beberlo. No tiene saborizantes, no tiene azúcares, por lo que no va a alterar el sabor de la bebida que estamos tomando y en cambio vamos a estar ingiriendo esta proteína que ya le está haciendo falta a nuestro cuerpo. ¿Una persona con diabetes lo puede tomar, por ejemplo? Así es, no hay ninguna contraindicación, no tiene saborizantes y no tiene azúcares. ¿Qué hay de los niños? Bueno, tú decías a partir de los 25 años, entonces supongo que a ellos no hay necesidad de darles colágeno. Mira, se supone que no, sin embargo, si existe algún síntoma en el niño que por alguna enfermedad que tenga necesite de la nutrición de proteínas adicionales a las que su cuerpo está formando. O los muchachos, pensando en los que están haciendo mucho ejercicio, los que ya son atletas. Sí, y sobre todo en este caso, Claudia, sí hacemos un énfasis muy importante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo está sometido a ejercicio excesivo? Normalmente se desgastan huesos y cartílagos a edades muy tempranas. Entonces, ¿por qué? Porque de repente pensamos que el hacer ejercicio es saludable, pero recordemos que todo en exceso puede ser dañino. Entonces, tenemos que nutrir, si somos atletas y sobre todo los de alto rendimiento, incluir dentro de su dieta un aporte adicional de proteínas. Y la proteína del colágeno, siendo la más abundante, es la más recomendada. Entonces, les comento, RxC es una gran alternativa para las personas que en este momento que nos están escuchando y que tal vez ya se identificaron con cualquiera de estos síntomas, Claudia. Bien, me encantaría que ustedes, mamás, que nos estén escuchando, si ya adquirieron los productos de RxC, colágeno hidrolizado, nos cuenten si ya se lo empezaron a tomar. Ya nos decían, otra vez saborizante, entonces no te va a cambiar el sabor de tu licuado o de tu té o del jugo que estés tomando. Y solo es una vez al día, solo es una toma en la mañana y ya. Así es, una vez al día. Y para ver resultados, para sentir esa, porque supongo que se siente, ¿no? Cuando tienes tu piel o se ve, ¿no? Mucho más firme o tienes de alguna manera una mayor energía. ¿Sí? ¿Te incrementa también? Mira, de antemano podemos verlo reflejado en aproximadamente 15 días, 3 semanas aproximadamente, pero esto va a depender también del daño. Por ejemplo, no es lo mismo el abordaje de una piel de 25 a 30 años que un abordaje de una piel de 45 a 50 años, por ejemplo. Y en este caso me refiero, y más si esa piel nunca se ha tratado con nada. Entonces, sí es muy importante verificar qué tanto daño existe en la piel para poder nosotros tener un avance de manera paulatina. Porque es muy importante tener en cuenta esto, porque de repente, a lo mejor yo tengo un daño que es ocasionado por 5 años. Entonces, espero que ese daño se revierta en un día. Y eso, sí, eso es fantasioso, ¿no? Entonces, también la marca RXC en ese sentido, pues estamos comprometidos con dar información fiable. Y que de repente no se confundan el que si lo van a tomar a lo mejor un día, con un día van a tener el soporte que el deterioro de años ha causado, ¿verdad? No es un producto milagro. Así es. Es una nutrición constante mediante la proteína del colágeno, Claudia. Entonces, la invitación es a que se comuniquen ya. El teléfono disponible es 24-69-9092. Lo repito, 24-69-9092. En este momento, las primeras 30 personas que se comuniquen van a recibir gratis un mes completito de RXC colágeno hidrolisado en la compra de su primer mes de producto. Pero es importante que se comunique ya al 24-69-9092, Claudia. Muy bien, pues mamás, seguimos hablando de cómo puedes adquirir estos productos RXC de colágeno hidrolisado, cómo los puedes pedir a la puerta de tu casa, cuál es la promoción, porque bueno, el beneficio, seguiremos detallando cuáles son los beneficios. Sé que algunas de ustedes incluso lo podrían comprar para o de alguna manera compartir con su mamá o con, ya sabes, los abuelos a veces son los que están viviendo la repercusión de los años o el desgaste de sus cartílagos. Entiendo que para ellos es indicadísimo la toma de colágeno. Exactamente. Y no solamente en abuelos, ¿podemos sentir estas molestias a partir de los 25 años? Yo lo que pensaba era, bueno, mamá se lo compra, si alcancen la promoción y le dan otro, pues entonces lo empezamos a tomar casi casi en familia. Exactamente. Exactamente. Y ya lo comentábamos, qué mejor que regalar salud. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con nuestras amigas Angélica Solís y Nayeli Martínez que están aquí con nosotros, patrocinadoras hoy de Club de Mamás con el colágeno hidrolisado. Y si tú tienes preguntas, aprovecha que en este momento las puedes hacer. Regresamos después de esto. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer, eres tú. En el 1040. El 10 de la mañana con 47 minutos. Interesantes todas las preguntas que ustedes hacen, por eso vamos a escucharlas y aprender en el tema del colágeno hidrolisado. Que si nos pueden repetir el teléfono para empezar, Carmen. Gracias, Carmen. Ahí te va, ¿eh? Claro que sí, Carmen. Es 2469 90 92. 2469 90 92. Bien, Paola, ¿saben si me ayuda con la celulitis y la piel flácida? Sí te puede ayudar, Paola, ya que es un producto que directamente va a reforzar fibras elásticas y de colágeno. Entonces, si tienes problemita con flacidez, sí te ayuda, más no se especializa en esa parte de la celulitis. Pati, estoy por entrar a la menopausia. ¿Cómo me puede ayudar el tomar colágeno hidrolisado? Pati, el producto te puede ayudar bastante, ya que uno de los síntomas de menopausia es que la piel sufre un daño de resequedad excesiva. En ese caso, necesitas bastante nutrición. Cualquier vitamina, proteína que le aportes extra en estos momentos, te va a ayudar bastante y sobre todo para eso también del cabello. Bien, Sonia, Sonia Sánchez, ¿se toma en ayunas el colágeno hidrolisado? No necesariamente se puede tomar junto con los alimentos, pero sí la recomendación, Claudia, que les hacemos es que se haga temprano. ¿Por qué? Precisamente para que no se nos olvide. Y se entiende también que en la mañana, como siendo el alimento más importante del día, se va a sintetizar de una mejor manera. Susana López, ¿lo venden en cápsulas? Ya nos dijo que sí hace ratito, Angélica. ¿Tienen alguna promoción en cápsulas? Bueno, Susana, mira, normalmente no lo teníamos previsto, pero bueno, en tu caso, bueno, y todas las personas que también lo requieran en cápsulas, pueden validar promoción en este momento. Así que, bueno, ya abrimos. Oye, esto suena muy bien con los extras que traen las cápsulas. Hasta a mí se me antojó. Sí, y porque es más factible para muchas personas tomarnos una cápsula que tomar el polvo, tal vez. Entonces, si es tu caso y quieres reservar con esta promoción, sí lo puedes hacer. En este momento nada más es muy importante que te comuniques. El teléfono, te lo reitero, es 20 90, perdón, 24 69 90 92. Lo rectifico, 24 69 90 92. En este momento, si deseas aprovechar, en la compra de tu primer mes de promoción de cápsulas, te vamos a hacer llegar la segunda combinación de cápsulas. O también, se me ocurre, pueden mezclar. Para quienes a lo mejor quieran aprovechar uno para ellas y otro para la otra persona, pueden mezclar una presentación en polvo y una presentación en cápsulas. ¿Quieres agregar algo, Nayeli? Sí, es muy importante también señalar que el colágeno hidrolizado de la marca RXC viene fortalecido con vitamina C, con zinc y con DHA. Lo que nos va a ayudar a que llegue más rápido el colágeno a nuestro piel y se absorba de mejor manera, tanto en el cabello como en las uñas y por supuesto en la firmeza de la piel. Bueno, es que podemos hacer así el escáner. Tú dijiste ahorita cabello, uñas, estamos con la piel que es todo el órgano más grande del cuerpo, nada más, ¿verdad? Nada más y nada menos. Pero eso es como la cubierta y el tema, eso es estético, pero el tema es que va directo a los huesos, o sea, todas las articulaciones y en este caso los beneficios que se sienten en todo el cuerpo. Porque cuando te duelen las articulaciones, a veces pensamos, sí, bueno, la muñeca, las manos, la rodilla, pero ¿alguna vez te ha dolido una articulación que ni sabías que estaba ahí? Y tú dices, a ver, pero ¿por qué? La espalda, muchísima gente que sufre de la espalda. No quiere decir que con esto todos sus problemas se les van a acabar, ya lo dijo Angélica. Pero sí te ayuda, por ejemplo, a gente que sufre de espalda. Sí, y sobre todo necesitamos aquí valorar una cosa muy importante, Claudia. Cuando ya tenemos dolor, o sea, cuando ya aparece el dolor es porque ya hay un desgaste importante. O sea, el colágeno no te va a quitar el dolor. No, no, definitivamente no te va a quitar el dolor, pero va de alguna manera a parar ese desgaste. O sea, ya va a ser como una pausa, ¿no? Este, no es especial para dolor, pero es una proteína que te va a dar un aporte del nutriente que necesita esa articulación. Es lo que sí. Aquí también es muy importante determinar algo. Cuando nosotros ya tenemos ese rechenar de rodillas, ya nos duele la espalda, ya nos dolió el hombro, por ejemplo, que de repente este dolor no lo tenía. Normalmente los síntomas de falta de colágeno de manera interna son asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a enterar de que se nos está terminando el colágeno por dentro. ¿Cómo lo vamos a poder saber? Hasta que de repente ya tengamos algún dolor. Entonces la invitación de esta campaña es que las personas tengamos una cultura en la cual a partir de los 25 años comencemos a aportar un extra de colágeno a nuestro cuerpo. Y la marca RXC es una gran alternativa porque pues ya derivado de las dos combinaciones que tenemos, tanto puede ser en su presentación en polvo como en su presentación en cápsulas. También nos han comentado que por qué es hidrolizado. ¿Qué quiere decir esto? El hablar del proceso de hidrolización es hablar de un proceso en el cual el colágeno va a ser más absorbible o va a ser más rápido que se pueda absorber a través del intestino en lugar de que se deseche. Por esa la importancia también del consumo que sea colágeno y que sea hidrolizado, pero también adicionado con vitamina C. O sea, sí nos podríamos encontrar en el mercado un colágeno. Así es. Pero puede que no esté hidrolizado. Así es, así es. Entonces nosotros ya llevamos bastantes años con esta fórmula, ya lleva muchas pruebas, ya en determinado momento cubrimos estándares altos en los cuales si usted, si nosotros estamos diciéndole que va a consumir un colágeno hidrolizado, tenga la total certeza que va a consumir un colágeno hidrolizado y que también va a estar adicionado con vitamina C, que es fundamental para que el colágeno también se absorba por el organismo, ¿verdad? Que también es garantía con la marca RXC, Claudia. Es un producto que se hace en México. Se hace aquí en México, así es. Se produce totalmente aquí en México. También estamos hablando de este apoyo a la industria de colágeno hidrolizado. Repítenos, por favor, la promoción que tienes para Radio Mujer, para que de una vez nuestras amigas ni siquiera apunten el teléfono, llamen luego, luego. Porque además es un teléfono fijo, no tienen que llamar a celular. Es teléfono local, así tal cual lo van a marcar, 24-69-90-92. Lo repito, 24-69-90-92. Les recuerdo, las primeras 30 personas que se comuniquen van a recibir gratis un mes completito de RXC colágeno hidrolizado al ordenar su primer mes de producto, pero márquenlo en este momento, 24-69-90-92. También puede visitar la página www.soalnatura.com y tenemos la opción para que también pueda distribuir la marca RXC. Ya cada vez tenemos más distribuidores en la República, así que también puede hacer negocio desde su casa con RXC colágeno hidrolizado. A ver, repítenos la página, las que quieran hacer negocio. www.soalnatura.com Pueden inscribirse directamente en la página de internet. Pueden ver ahí más información acerca del colágeno y todos los productos que Soal Natura tiene para ustedes. Así es que, hacer negocio desde casa. Claro, además, bueno, yo sé que si vamos a hacer negocio, pues primero vamos a probando, ¿no? Sí. Sentirnos bien, cuidarnos, utilizar estos productos. Y si tienen interés ya, obviamente, ahí pues pueden dejar sus datos, pueden ponerse en contacto con ellos. ¿Nos repites el número telefónico por última vez? Porque ya nos vamos a despedir. Claro que sí, 24-69-90-92-RXC colágeno hidrolizado. Y la promoción, entonces, es... La promoción es las primeras 30 personas que se comuniquen con nosotros en este momento, se van a llamar un mes de tratamiento completamente gratis en la compra del primero. En este momento está la opción de pedir ya sea en polvo o en cápsulas, puede ser variable, pero se tienen que comunicar en este momento al 24-69-90-92. Perfecto. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti. Gracias, Nayeli, por haber venido aquí al programa y felicidades a todas las mamás que van a empezar a tomarse su colágeno hidrolizado. Cuéntenos. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Me queda el tiempo solo para despedirme y darles los nombres de quienes se llevan sus libritos de regalo. Oigan, está buenísimo este. Un remedio, se titula Remedio contra la Fatiga, de Eva Swinar. Es una guía para la mujer de Editorial Cuarzo. Es, dice su autor, un manual efectivo de soluciones contra la fatiga crónica. Y entonces, perdón, autora, ella lo que hace es, digamos, que revaloriza el papel familiar y social de la mujer. ¿Saben para quién es? Para la señora Irlanda Valencia, que nos dijo, está muy fatigada, le va a servir mucho el libro. Y ojalá que venga por el pronto para que lo lea ya. Venga con una identificación aquí al edificio de Promomedios Radio en Avenida Mariano Otero, 3405 de la Colonia Verde Valle. Sí, tiene una semana para hacer válido esta cortesía. Y bueno, pues ya sabe también, tenemos otro libro de Gretel García, Yo Siento Enojo y Humor, de la misma Editorial Cuarzo. Muy bonita edición, ¿eh? Y este va dirigido a padres, este, para constituir, digamos que una guía en canalizar sentimientos y emociones de los niños. Le va a servir mucho a nuestra querida radioescucha Laura Toscano. Si me está escuchando, para ti va este libro, te lo guardamos aquí durante una semana. Igual, ven con una identificación aquí al edificio de Promomedios Radio. Di que te lo ganaste en Radio Mujer, en Club de Mamás. Gracias a mis compañeros, Toño Orejel en Controles de Audio, Gaby Velasco en la producción del programa y Abraham Mendoza en las cámaras. A Valeria Valdés, que contestó los teléfonos también. Muchas gracias. Yo soy Claudia Caballero. Síganme en mis redes, en el Facebook, de preferencia, Facebook Club de Mamás y Facebook Claudia Caballero. Muchas gracias. Hasta mañana en Punto de las 11. Si me lo permiten, tendremos también un excelente programa juntas. Hasta entonces.